ha habido un importante mega operativo esta madrugada. Leslie Rosas con todos los detalles. Buenos días, Leslie. Buenos días, Alicia Fátima. Un mega operativo en realidad es simultáneo en varios distritos de Lima y también en varias provincias del país en donde se ha podido detener esta madrugada a 25 integrantes de los gallegos. Una facción del Tren de Aragua, este grupo, pues se, digamos, se distanció del grupo original de los gallegos y ya no solamente están sumergidos en delitos como trata de personas, sicariato, extorsión, gota a gota, sino también en lavado de activos, delito mediante el cual buscaban blanquear el dinero que obtenían ilícitamente a través de estos otros delitos, ¿no? Y pues a través de la creación de 13 empresas fachadas. Alicia, Fátima, hemos corroborado esta información. Se trata de 13 empresas con las que ellos buscaban blanquear todo este dinero obtenido de manera ilícita. Estamos hablando de empresas en el rubro de la compra y venta de vehículos, de inmuebles y de bebidas alcohólicas. Por supuesto, empresas que nunca existieron, pero a través de esa vía en la que buscaban, pues, tratar de encubrir el dinero que ellos obtenían ilícitamente. Ahora, Alicia, Fátima, también es importante precisar que en esta oportunidad, esta facción que se separa de los gallegos original, estaba liderado, o más bien la cabecilla de esta facción, es una mujer a quien también se le ha buscado durante esta madrugada, se ha allanado los predios de esta mujer en San Martín de Porres y Surco. Lamentablemente, no se le ha podido encontrar. Sin embargo, se han recabado indicios que van a ser importantes para esta investigación. Estamos hablando de una facción que tiene 50 integrantes. Esta madrugada han caído 25 de ellos. Vamos a escuchar lo que nos brindó la información que nos brindó el fiscal Chávez Cotrina esta madrugada. En estos momentos con el fiscal Chávez Cotrina, que nos va a brindar mayores detalles. Estamos en vivo para Latina Noticias. Por favor, cuéntenos detalles de este operativo. Muy buenos días, señores periodistas. El día de hoy, la Fiscalía contra el Crimen organizado, conjuntamente con la Policía Nacional, después de una larga investigación, donde se han hecho uso de técnicas especiales de investigación, se ha logrado establecer el modo soperante de esta organización criminal. Se ha identificado a los integrantes, así como también se ha determinado que esta organización criminal, son los gallegos, se ha formado de los remanentes de lo que era el Tren de Aragua. La característica de esta organización criminal es que estos delincuentes se han dividido, se han separado, se han independizado del Tren de Aragua y han formado su propia organización criminal. La mayoría de ellos son venezolanos. Esta organización criminal tiene las siguientes líneas. tiene la línea de la trata de personas, tiene la línea de la extorsión, tiene la línea del narcotráfico y tiene la línea de lavado de activos. La Fiscalía, conjuntamente con la Policía Nacional, han recabado evidencias de calidad y sólidas respecto a los hechos en las cuatro líneas con los diferentes responsables de cada línea. El juez nos ha dado la orden de detención por 15 días. Estamos ejecutando el mandato de detención en Tacna, en Chilca, en Tocache y en la ciudad de Lima. Hasta este momento se han detenido 25 personas. La policía continúa su trabajo conjuntamente con la policía. El juez nos ha dado 48 horas para ejecutar la medida. Aquí en este local se encontraba un arma. Van a seguir buscando porque, según la hipótesis, podría que en este lugar habría armas enterradas. En Tocache, por ejemplo, se ha encontrado cuatro pistolas y un arma larga también enterrada. Y, obviamente, la policía, conjuntamente con el fiscal del crimen organizado, van a esperar, obviamente, que aclare tanto aquí como en Tocache para seguir buscando porque las armas en Tocache han sido encontradas en una caleta. Entonces, eso es lo que les tenemos que informar hasta el momento y en las próximas horas seguramente vamos a tener más noticias. ¿Qué información se tiene sobre la cabecilla? Nos indican que en esta oportunidad es una mujer quien lideraba esta... Sal, el fiscal Chávez Cotrina, quien lideraba, sin lugar a dudas, este importante operativo donde él nos explica, pues, no, que son cuatro líneas de acción delictivas, entre ellas el lavado de activos que no se había visto anteriormente en este tipo de organizaciones criminales. Y, lamentablemente, la cabecilla no estaba, ¿no, Leslie? Así es, no se encontró, no se le halló en ninguno de los dos predios que le pertenecían y que fueron allanados durante esta madrugada, pero sí se hallaron otros indicios y en todos los otros puntos. No estamos hablando de que este operativo se ha desarrollado en distritos como San Juan del Urigancho, Villa del Salvador, también en penales como Chayapalca, también al interior de nuestro país, Arequipa, Tacna, en Tocache, en donde se ha encontrado esta caleta, y ahí tenemos seguramente las imágenes de apoyo, en donde también en esta caleta se han encontrado armas de largo alcance enterradas, ¿no?, lo que nos da indicios también de que probablemente ellos sabían que la policía estaba tras sus pasos y que iban a llegar hasta ese punto. También se está brindando, generando más bien investigación respecto a que haya en este punto de Tocache un laboratorio grande de droga, porque una de las líneas de las cuales nos hablaba el fiscal era el narcotráfico, que ellos están además obteniendo gran cantidad de dinero mediante todos estos delitos, trata de personas, extorsión, narcotráfico, que pues por eso hace posible, más bien necesaria, ¿no?, el lavado de activos para tratar de blanquear esta gran masa y esta gran cantidad de dinero que están obteniendo mediante todos estos delitos. Hay que mencionar también que se han, digamos, allanado distintos hoteles acá en el distrito de Ate, de hecho nos encontramos en las afueras de uno de los hoteles, un hotel de cuatro pisos que más bien pareciera un predio común y corriente, ¿no?, nos indican que aquí hay una persona detenida. Hemos también corroborado que en otros hoteles se han encontrado mujeres y niños, ¿no?, que podrían ser víctimas de trata de personas, está en medio de las investigaciones, esto, también hemos estado en Jicamarca durante la madrugada en donde se ha encontrado un arma de largo alcance, todo esto, pues, permite que la Policía Nacional continúe con las investigaciones respecto a los brazos de los gallegos, estos remanentes que se separan de los gallegos originales y que, pues, empiezan a sumergirse también en el lavado de activos, compañera. De acuerdo, y así es como cierran, ¿verdad?, cada actividad delictiva pretendiendo blanquear el dinero a través de hasta 13 empresas para poder limpiar estos dineros ilícitamente conseguidos. Hablamos de 13 empresas, solamente, Leslie, para que nos precises en qué rubros se habría pretendido fingir la legalidad de este dinero. Son 13 empresas en los rubros de venta y compra de vehículos, inmuebles y bebidas alcohólicas. Y algo que quisiera precisar también es que estos remanentes de los gallegos y del tren de Aragua estarían involucrados en un triple asesinato de una familia de prestamistas en Trujillo. Esto está en investigación, pero las pistas de la policía, pues, los llevan por ese camino. Así que nosotros vamos a seguir actualizándoles sobre los detalles que se van encontrando en este mega operativo que todavía está en desarrollo. Compañeras. Leslie, ¿todos los detenidos eran extranjeros o se aliaron ya con delincuentes peruanos? La información que se tiene es que los 25 son extranjeros mayores de edad. Por supuesto, todavía las diligencias continúan. Podría haber algún peruano que se haya aliado, no recordemos que son los gallegos, que se apartan de los gallegos originales y estarían integrados por 50 personas. Así que vamos la mitad, ¿no? Detenidos la mitad, faltan los otros, entre ellos la cabecilla. Perfecto, Leslie. Te agradecemos por esta información. Entonces volvemos contigo en cualquier momento porque las diligencias continúan a esta hora de la mañana. Mientras tanto, a las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a regresar a la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!